¿Tienes uno a tu izquierda? ¿Te está apuntando? ¡Buena! ¡Buena! ¡Aquí viene mi amigo! ¡Tienes tres! ¡Son tres! ¡Ya se llevó uno! ¡Oh shit! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Hay otra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Date vida! ¡Date vida! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Estas son jugando con gente hackeada, mi gente. No es fácil. Gente hackeada. Tienen morteros infinitos. ¡Bombas infinitas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tienes arriba! ¡Lo tienes arriba! ¡Apúntale! ¡Ya! ¡Ya te vienen! ¡Ya te vienen! ¡Ahí te vienen los dos! ¡Perros! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes arriba! ¡Mira! ¡Ellos! ¡Ten supportaron! ¡Mira! 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 ¡ losingividade hackada! ¡Valen verga! ¡Valen verga! Me voy a darle el lujo de verlos jugar a estos perros. A estos hay que banearles las cuentas, la neta hay que reportarles a estos cabrones ¿Cómo chingados van a tener tantos morteros, no? Creo que uno así te vas a llenar de puro mortero, no chingues Y mataron allá, pero te llevas, te juro, mira, ahí están looteándolo Si, ese era yo, no chingues, esos vatos me mataron con los morteros Un vivo vigente para que vean a los hackeados, mira, se llama BestFries, pinche cooker, dicen Pinche vato hackeador, a ver los otros, a ver los otros, era, era el otro, por lo menos te chingates a uno Este otro no sabe lo que le esperan, que queda aquí Eran tres, tenías tres aquí y tú encima, pero mira, ahí van, ahí va, queda uno que no está Con ellos No, no lo alcanzó a matar, nomás le dejó cantitito de vida, un infirma que le cayera Mira, pero tienen uno que va, va para donde ellos No, pues te digo que no se le acaban los morteros Mira donde están todos ellos Vamos a ver, capaz de que vuelan el aire y llegan a la casa Mira todavía queda gente, ahí quedan ellos Puro llenaron todo eso de bombas, mira todo, mira, mira, mira Bombas adentro y afuera, no se le acaban las bombas Tienen bombas infinitas, morteros infinitos Lo ves, lo ves, el que te mató último, lo ves Aja, mira todas las bombas que está poniendo Aja, mira todas las bombas que está poniendo y morteros infinitos, suele que si mueren, la vida no es infinita pero si tienen armas infinitas y pues como iba que iba a ser yo, era uno disparándome y el otro tirándome mortero nos querían humillar en todo si, pues si, quiero verles a ver los otros ratas si, a ver, aquí hay uno campeando, no sé si andan juntos o... mira, ahí le cayó el... el... este güey ese no anda con ellos, lo que le espera es puro mortero jajaja ajá, nomás estaban ahí mira, ahí va ahí va este en putiza para... agarrarle el luz y no sabe lo que le espera mira que es la... oh, si andan juntos esos era si si, pensé que estos dos eran los que estaban hackeados si, es la chava esta que... y anda sola ahora, no? anda solita oh, si, si, matate uno de ellos si lo mató entonces, si si, si, si ahí les anda, verdad? oh, se va... se van a topar ahí en la... en la... ah, se va... ahí está por la señal, si, ahí está por la señal no, pero lo está ayudando, el otro bato si lo está ayudando de lejos también si, se la chingan, yo pienso... si, se la van a chingar, si, se la van a chingar si, se la van a chingar ahí le valió los... ahí le valieron los... oh, si es cierto qué pedo y los muerteros y los muerteros se te acabaron si, si... ajá, ajá, para asegurarse en la área ese buey está bien escondido aquí en la mera antena uno arriba y uno en la antena, era mira, este la puede ver desde acá, mira, era, era el Floss Monster la puede ver desde acá, donde está y tiene Sniper y no lo usa, era, era no, no me está mirando, era si, con el Sniper, si ¿andaran juntos? no, no, no andan juntos mira, ya esta vio el otro, ya esta lo vio, ya un ataque muertero, era, era, era el otro, el otro le tiro, el otro le tiro oh, si, tienes razón, le di un Night Pass y no le bajo vida y no le tira a los muerteros, ¿y por qué? oh, esa no era la de los muerteros, si oh, si, yo creo que si yo pienso que eso fue, si pues no muere el wey, le dan y no le quita vida, mira ya lo mato no chingues, ya lo mato como, ni vi que lo mato y va por el otro, eh jejeje jejeje si oh, y ahí lo lleva, si mwngche vato, este culero, lo veló de bien lejos y se fue y es verdad, le dio un Night Pass y no le bajo nada de vida si, si le hubiera bajado vida nomas le dio, ajá Sí, estoy inmortal, bien hackeado Mira, eso sí Eso sí le quitó vida Pero te fijas, te fijas Mira, está en la radiación Y la vida no le está bajando Mira, 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 mira Y se lo chinga todavía Oh, sí, se le escapó, se le escapó Pero muy lento Mira, casi ni le baja nada Mira, mira Nos va a matar a todos Sí, con esos hackers Al menos se le escapó uno como quiera Con todos esos hackers Hay que reportarlo a este Ahora en el perfil sale Les voy a decir de cuántas más de pinche hackers Culero, hijo de tu Sí, es un hacker Deja, salgo del live Mira, aquí le grabé un live El hacker Es más, voy a ver las muertes que lleva Me mató al mismo que te mató a ti Esa, ¿verdad? Sí, 2843 En solo mil partidas Aunque vi uno yo una vez De tres mil y pico Pero es que se me hace raro Tanto, tanta bomba Y morteros Y no se le acababa Bueno, si llevo puro Puro, puro Ajá Como único que hay que llevar Pura Pura, este Morteros Y bombas Porque tiene Son 20 ¿Cuántos espacios son? 20 o 25 Pues sí, sí Pueden llevar un chingo Pura, es un hacker Mira, y habla español el güey Es hispano Espera, espera, mira No hay que reportarlo, le voy a decir que me diga como lo hizo Dice Italia, es italiano, español y inglés de Estados Unidos A ver si me agrega el perro para regañarlo Sí, sí, bienvenido No creo que me va a aceptar, es que ya veo que son hackers Viste, viste, no me deja, dice cannot send the friend request No me deja enviar el... no le puedo enviar el friend request Perro